¿Estás en la casa? ¿No? ¿Y eso quiere decir que puedo pasar? ¡Cadre una persona que te parejo! Es un estilo nuevo de decoración. ¡Fenruín! No estás en la vida. Un de los mejores cazatalentos que existen. Ya se puede ver el talento con los ojos pechados. ¿Qué está desmirando? No soy un stripper. Es una asociada de primera. Genial. Sería la única mujer. Hay un cazatalentos de béisbol. Recién rodeada de hombres que blasfemaban, bebían e arrotaban. ¡La cuenta, carallo! Creanme, podréis soportar. Tente que ver un especialista. ¿Cómo vas a observar si no es capaz de ver? No necesito ayuda. No sé por qué no volves para casa. ¿Por qué? No me he sentido de responsabilidad. Fai que me preocupe por ti. ¿Qué anos tiña Miki, Cando? Morre un suanai, seis. ¿Cómo te apañasteis tiso? No lo fiche. Soy un cobarde, abandona a un fillo. No te la menor idea de lo que estás diciendo. ¿Apetecería checear? Dís contigo. Vas un poco rápido, ¿no? Pero se me estás pidiendo para seguir a... Si no da peco en bola, hay de fatal. Yo, con la carrera acabada, eso no es lo que quería para mí. ¡Vamos! ¡Estás tolo! No quería que vise la vida desde o galiñeño. Para mí no era o galiñeño. Pasar todo o día con mi pai vendo partidos de béisbol... Para mí era a tribuna. ¿Quieres levantar los fociños de ese chisme? Estoy cero. Vale.